Perfecto muchachos, ustedes dirán, prometiste que no volverías a jugar, pero las promesas que no puedo cumplir son las mejores, vamos a darle muchachos, frase de Spider-Man Ustedes dirán de Spider-Man, si de Spider-Man Andrew Garfield, la primera de Spider-Man al final Bien, baja al suelo, ok Tengo un aspa Arriba, arriba, arriba que Arriba, 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 arriba Por favor, tenes Le oprimí la AR para recargar Y reinicié el nivel Si seré pendejo yo Perfecto, ya sabemos Más o menos como es la vuelta Perfecto, muchachos Lo hicimos, pero espectacular Bueno, lo hice yo solo Pero los juntos Los juntos A ver ¿Tú qué es? No me asustó y todo, muchachos Pero bueno, la primera vez que lo intentamos Este nivel Perfecto ¿Aló? Reunión aplazada ¿Aló? Ahora más Vengan, vengan Aquí los espero No, mentiras Seamos amigues Que seamos amigues Amigues Acabé hasta con la cama De la perra Estoy pero Otro fucking level ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Espero que se me esté escuchando bien Porque si no sería muy deprimente Porque me está saliendo muy pro Muy, muy pro No has cumplido Tu promesa Ah, bueno, tu palabra Hazte una visita a ti mismo A ver A ver, a ver Vamos a visitar a mi mismo Hola Sebastián, ¿cómo estás? Hola Sebastián, ¿bien? ¿Y tú? Ya sabes el camino Si no, si, ya sé Pues Hay que seguir el cablecito Este, ¿no? Hola Sebastián ¿Cómo estás? Te, oye Te Eh, ¿por dónde puedo entrar A la habitación? Aprenderás por Las malas Ok A ver Si duele Ok Obedece Eh, no Niño, le voy a pegar A mi, a mi personaje No, no Eh, no Tocó Tocó cascarnos un coñazo Mucha A ver, ¿qué pasa? A ver, ¿qué sucede? ¿Qué acontece? Le pica la cabeza ¿Cómo tienes la cabeza? Me pica justo ahora Me duele Debería Tratas el sistema Como si fuera un juguete Y no lo es Es una herramienta No soy capaz de controlarme Es que tengo que subir videos a YouTube Eh, amigo Gurú Ni siquiera Soy el que Escribe esto ¿What? A ver, a ver No sé qué hacer No sé con cuál quedarme Espera A ver Claro que sí Sal Azúcar Ha sufrido un traumatismo cerebral Ve al médico Nada de esto ha sucedido Aquí es donde termina tu historia ¿Habría podido pegarme en un brazo? Es la gran pregunta que me hago Superhot Sigamos Ya lo hemos hablado No puedo parar Tengo que subir video hoy ¿Y ahora? ¿Aló? ¿Se pifió? ¿Se pifió a todos, muchachos? ¿Se pifió? Apagando Apagando, dice Recuerda Estamos vigilando Ok Volvemos a abrir El juego A ver Si de pronto A ver Si de pronto ¿Por qué? ¿Ahora no me ha jugado o qué? Falló 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 Joder No veo Cuánta temperatura tengo Uy Se pifió Se pifió Está más pifiado Que pifiadín ¿Qué me está pasando? No puedo parar Superhot 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 ¿Sigue en ese juego? He perdido el control de mi sistema O de mí mismo Superhot 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 Parece que se ha estado jugando demasiado Puedes oír Estoy escribiendo esto básicamente para mí mismo No puedo dejar de pensar en el juego Estoy solo Superhot Superhot Perfecto Primero No compartes la contraseña Y ahora esto Pues Te bloqueo Ah no me bloquee Solo quiero volver al juego No pero Superhot 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 Super Solo quiero volver al juego Como gustes Uy Nos dejaron volver muchachos Si hay video hoy Porque dije No ya No hay video No me dejaron jugar Me falló todo el sistema Me falló Mi traumatismo cerebral Crownio encefálico 2.042128422246 Uy Ustedes dirán ¿Qué número que acabas de inventar? No he inventado muchachos Ya existía Ustedes dirán ¿Se paró lío? Ah no ya Muérete con el ratón Ok Seguimos Por aquí Por acá Por aquí ya Saltamos A ver si puede ser carito Oh Estamos Aprisionados Bueno Encerrados El sistema Te hará libre A ver El sistema Te dará forma Uh El sistema Es Dios Ok No Se me achica Se me achica La pantalla Super Hot Super Hot Super Hot Super Hot Super Hot Super Hot Super Los cuerpos Super Hot Super Hot Super Hot Super ¿Qué trabada tenía que inventar este juego? Sí Super Hot Super Eh ¿Hola? Abandona este cuerpo He para transferirte a los enemigos Oh No ¿Me puedo transferir a los enemigos? Eso está Muy top Super 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 Hot Pero por favor Lo hicimos a la primera Con unos magios Super Pin 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 Ush Cada vez está con Hasta conmigo mismo De por sí A ver En obras Negras Otter Inter Eh Joder Oli Que pena tomar esto prestado Y toman toda la cara Me he perdido la pistola Aquí está Y ahora Transferimos ¡Auxilio! Toma, comida para perro ¡Wa! ¡Ay, joder! Aquí ¡Aquí! ¡Aaah! ¡No! ¡Por favor! Toda la tranquilidad Muchachos No perdamos la calma No perdamos la fe No perdemos la calma Ni la fe Todo llegará por añadidura Diría la Biblia Creo que dice No quiero hacer que sea añadidura Pero... ¡Súper host! Pero por favor Lo conseguí ¡Es que soy el Tellez, papá! Esto no es cualquier pendejada Papi 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 Ven a mí Ven a mí A ver Tenemos una maleta Perdón muchachos Me emocioné Te mueres Te mueres tú también Te mueres tú igual ¡Y tú se sigues muriendo! ¡Y tú te vas a morir! ¡Tú te mueres! De igual manera ¡Y ustedes dos! ¡Muertos! ¡Ah! ¡No se quiso morir! ¡No se quiso morir usted! ¡Pues se muere ahora! Prefiero la pistola La hay que decir ¿Aló? ¡Súper hot! ¡Ja! ¡Hot! ¡Súper hot! ¡Súper hot! ¡Pero era! ¡Qué emocioné! A ver Vamos a Dejarlo por acá muchachos ¿Por qué? Ya me Ya me Ya me supo un poquito a feo Esperemos a ver Si pasa algo interesante Maldición No me dejan despedir ¡Un cerebro! ¡Oh! Ahora eres nuestra herramienta Te usaremos para destruir Al enemigo Desde dentro ¡Oh! ¿Necesitas más detalles? ¡Eh! ¡Chino! ¡Perfecto! ¿Se leyeron muchachos? Exactamente decía lo que teníamos que hacer ¡Oh! Hasta ahora me di cuenta que estaba grabando Con la cosita de la cámara ahí a la derecha ¡Dios mío! Disculparán muchachos Que a veces soy medio torpe Pero No sé si no más Se les agradece un montón Se les quiere bastante Y perdonen lo del cosita de la cámara Que Incluso creo que había grabado Los otros dos videos así No me había dado cuenta Así que nada Nos vemos cuando nos veamos muchachos Y Hasta la próxima amigos Bueno Eso es De un programa de televisión ¡Chao! ¡Gracias!